¿Cómo surgió la idea de escribir este libro entre Tecnun y Sustain? Pues desde Tecnun, Marta y yo llevamos años trabajando en economía circular con proyectos y con docencia y Carlos y Rebeca de Sustain, pues también colaboramos con ellos en lo mismo, en proyectos y en docencia. Entonces los cuatro tenemos una visión muy similar de la economía circular como medio de ayudar a las empresas y a la sociedad para que sean más sostenibles. Y aunando esta visión más académica nuestra y más práctica de Sustain, se nos ocurrió que sería una buena idea escribir entre los cuatro un libro que ayudará a las empresas en la aplicación de la economía circular. Marta, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Este libro es una guía totalmente práctica para ayudar a las empresas en el camino hacia la economía circular. Se compone de cuatro partes. La primera parte sirve para centrarse en el concepto de economía circular. La segunda parte presenta distintos modelos de negocios circulares. Las organizaciones pueden utilizar estos modelos de forma independiente o de forma combinada para mejorar su productividad, disminuir el impacto ambiental o mejorar la competitividad de la empresa. La tercera parte presenta una metodología con distintas fases y distintos pasos para pasar de una economía lineal a una economía circular. Y por último, la cuarta parte contempla una serie de casos prácticos a modo de ejemplo. Muchas empresas ya han empezado a aplicar principios de economía circular. ¿Pero una pyme también puede hacerlo? Este libro pretende ser una guía que ayude a las pymes en su transición hacia la economía circular. Aporta ideas, conceptos, metodologías y herramientas para implementar los principios en cualquier área de la empresa. La estrategia, desarrollar el modelo de negocio, desarrollar productos y servicios, así como la gestión de infraestructuras y personas. De hecho, los ejemplos que se muestran en el libro corresponden a pymes nacionales de tamaño medio. Rebeca, ¿qué hace falta para implementar la economía circular? Lo primero que hace falta para implementar un modelo circular es conocer qué es la economía circular. Por eso, la primera parte del libro se basa en explicar los conceptos y filosofías que acompañan a la economía circular y los poderos de negocio circulares. En segundo lugar, también dentro de esta parte de formación o de conocer, lo que proponemos es que las pymes conozcan exactamente los requisitos concretos, legislativos y tendencias de mercado que se están pidiendo, principalmente en Europa. Después de eso, lo que nosotros facilitamos con este libro y porque el reto de una pyme es más grande, es metodologías y herramientas sencillas que permitan a las pymes conocer todo el abanico de oportunidades que les ofrece esa transición o transformación hacia una economía circular.